Atención, el siguiente material contiene spoilers del manga actual de Shingeki no Kyojin. Por los temas que abordaremos, si únicamente sigues la adaptación animada, no vas a disfrutar este video correctamente. Ahora, si estás al día con el manga, pasaremos a explicar el propósito de este material. He creado este video para explicarte la verdad acerca del funcionamiento de la coordenada y el titán fundador. Con la finalidad de que al terminar este video, tengas una explicación más grande acerca de cómo todo está conectado dentro de esta historia. Ojalá lo disfrutes. Comencemos. Iniciemos todo con una pregunta. ¿Cómo funciona realmente el pacto de renuncia a la batalla? Como se ha mencionado en la serie, es la capacidad que tiene el sucesor 145 al titán fundador, Carl Fritz, para poder irrumpir en la conciencia de sus sucesores al poder titánico, impidiéndoles extraer todas las habilidades que conlleva este poder, como la de controlar a otros titanes. De su vez, también les otorga algo conocido como la verdad o su filosofía. La verdad o filosofía del primer rey es algo que bien puede atormentar al portador o bien puede hacerle entender el significado del mundo en el que realmente habita. Pero, ¿cómo es capaz Carl Fritz de manifestarse en sus sucesores? Pues, como se explica, solo puede hacerlo si dicha persona posee sangre real. Y de hecho, Hajime Isayama nos enseñó lo que realmente ocurre cuando Carl Fritz se le manifiesta a sus sucesores por medio del momento en el cual un Eren del futuro se le manifiesta a Grisha y le hace recordar su modio y su misión de recuperar al fundador. Aunque esto suponga ser algo que, como vimos, la persona no quiera hacer. En este caso, Grisha no quería enfrentarse a la familia de Roth debido a su condición de médico y al final terminó por cumplir la voluntad de Eren. Por lo que, de la misma manera, cuando Frieda, Uri, el padre de Roth y cualquier portador anterior del fundador hubiesen intentado utilizar los poderes, hubiesen tenido esta manifestación de Carl Fritz imponiéndoles su voluntad por encima de la de ellos. Ya que, el llamado primer rey de los muros sabía que sus descendientes nacerían en la ignorancia acerca de su mundo por lo que era muy posible que en el futuro intentase liberar al pueblo erdiano por lo que no solo aseguró su verdad, sino que también que su voluntad fuese seguida por su linaje. ¿Cómo se rompe el pacto de renuncia a la batalla? Oh, espera. La pregunta real es ¿Cuándo se rompe el pacto de renuncia a la batalla? Ocurre en un instante pero unido por varios momentos en simultáneo. Los caminos y la realidad donde transcurre todo en el pasado y en el presente. Veamos. Después de que Zeke recoge la cabeza de Eren, le dice algo sumamente importante. Le dice que pasaron varios años o al menos, él sintió el paso de varios años antes de la aparición de Eren en la dimensión de los caminos. De hecho, físicamente se le ve a Zeke más viejo y descuidado con la barba. Lo que conecta todo es que con el tema de las cadenas, Zeke dice que ha aprendido a romper el pacto de renuncia a la batalla de Carl Fritz ya que usó ese tiempo extra para aprender cómo lograrlo. Lo que me parece curioso es que realmente el pacto de renuncia a la batalla ya estaba roto en el pasado, en el momento en el que Eren entra en contacto con el titán de Dana Fritz y logra usar por primera vez la coordenada, la cual hace sentido con que Zeke llegue esperando años a Eren. En concreto, la habría esperado cuatro años y Zeke hubiera desaparecido cuatro años en el pasado en el tiempo de los caminos, coincidiendo en el momento en el que Eren conoce a Dana Fritz. Lo cual también une a Zeke con su madre al haber roto juntos el pacto de renuncia a la batalla. Lo que Zeke también rompe junto con el pacto de renuncia a la batalla es su propio sueño de la eutanasia de Ereldia, ya que al intentar salvar a Eren del supuesto lavado del cerebro de Grisha, abre las memorias de su padre, pero solo termina llegando al punto en el que Eren reafirma su filosofía de terminar con todo y defender la isla, ya que llega a la conclusión de que tanto la eutanasia de Ereldia y el pacto de renuncia a la batalla son parte incluso de la misma idea de dejarse destruir por el mundo exterior y entregarle su libertad a los demás en lugar de combatir las cosas. Si observamos con cuidado, antes de que aparezcan Zeke y Eren en el pasado, Grisha está suplicandole a Frieda que usa el fundador y vemos como ella se siente realmente mal, pero no es hasta que aparecen estos dos que el semblante de Frieda también cambia, y aparece entre nosotros la conciencia real de Carl Fritz, la cual se manifiesta y explica como el pueblo eldiano deba aceptar su destino. Zeke no se inmuta, ya que su plan es prácticamente igual, simplemente esperar el final de manera pacífica, por lo cual Zeke piensa casi igual que el rey, pero Eren, furioso, decide obligar a Grisha a cumplir con la misión y seguir adelante, por lo que no solo el pacto de renuncia a la batalla es destruido, sino también el plan de la eutanasia de Eldia, por lo que a pesar de no ser el mismo plan en sí, la idea es la misma, entregarle la libertad al mundo y dejarse eliminar, y es algo que Eren no puede aceptar, de ahí el plan del retumbar de la tierra. La coordenada El poder del fundador, según lo que menciona Tom Schaubber, tiene la capacidad de modificar corporalmente si así lo desea a los sujetos de Ymir, es decir, los eldianos, por lo que hemos podido ver si es real dicha habilidad que posee el titán primigenio de conectarse con el pueblo de Ymir, por lo que nos abre las preguntas acerca de cómo funciona realmente esto. Tom Schaubber le relata el ejemplo de cómo hace cientos de años un portador del fundador pudo eliminar una enfermedad a todos los eldianos en simultáneo, gracias a esta habilidad de conectarse con todos, por lo que el mar de posibilidades acerca de cómo ocurre esto es infinito. De hecho, Tom Schaubber menciona que ha dedicado su vida a averiguarlo, sin embargo, solo igual la conclusión de que se puede utilizar las habilidades del titán fundador y romper el pacto de renuncia a la batalla por medio de un titán con sangre real. Ahora, es mi momento de presentarte una teoría acerca de cómo es posible lograr esta conexión y cómo gran parte de los conflictos como la gran guerra de los titanes han sido resultantes de esta habilidad del primigenio y cómo todo está conectado con lo demás, así también cómo la historia siempre es cambiante. El pacto de renuncia a la batalla, como ya explicamos, consiste en que se necesite necesariamente la sangre real para poder explotar todas las habilidades del fundador. Como se ha visto en la serie, algunas habilidades como la de modificar las memorias es algo que los usuarios sí pueden hacer, como Frieda, pero otras como la de controlar titanes están estrictamente prohibidas. Por lo tanto, la teoría es que el pacto renuncia a la batalla y la actitud de Emir Fritz en el pasado están conectadas. Emir, la fundadora, obedecerá y será esclava de una orden dada por alguien de sangre real, al igual que lo hizo en el pasado con el primer rey Fritz, que obedeció y osó sus poderes siguiendo las órdenes de ese rey de hace 2000 años y comenzando la historia del imperio aldeano como la conocemos. Tom Schaver le explicó así que a pesar de ser la llave para manifestar el poder del fundador, no podrá controlarlo. Será el portador quien tenga ese derecho. Pues bien, Eren, al momento de abrazar a Emir Fritz, parece como si le estuviera devolviendo este derecho. Le estaría devolviendo sus poderes. Es decir, no le está dando ninguna orden. Por el contrario, le está devolviendo estas habilidades que le pertenecen a ella, ya que le dice que no es una esclava de su poder. Le dice que no es dios ni demonio. Lo curioso es que al entregarle su poder a Emir es que despierta, aunque también parece afectar a la Emir del pasado, siendo que Eren es la misma fuerza que le otorga sus poderes dentro del árbol en primer lugar, por lo que ambos instantes, inicio y final, estarían conectados en un mismo instante. Por lo que la propuesta es la existencia de dos versiones de Emir, una versión espiritual en los caminos, que está conectada a su vez a su yo físico del pasado. Y la versión espiritual sirve para los poderes titánicos, de hecho, es la que no envejece, y es la misma versión de Emir que cae al árbol, por lo que únicamente sirve para ser una esclava del poder del fundador en turno. Una teoría interesante que se me ocurrió para explicar esto, es el hecho de que pueden existir muchas Emir, con muchas no me refiero al mismo tiempo, sino que dependiendo de lo que necesite el titán fundador en turno, como le explica Tom Schaubber, como curar una enfermedad, por ejemplo, o borrar las memorias, etc., será la niña a la que se le otorgarán los poderes en el pasado. Como bien nos dice Eren Kruger, en este mundo no existe la verdad, cualquiera puede ser un dios o demonio, depende de quien te cuente la historia, por lo que es algo que siempre está cambiando. Ese resume a Emir Fritz, tal cual dice Kruger, es una chica cualquiera, que entró en contacto con el origen de la vida orgánica. Emir Fritz es un mito que recae encima de una niña del pasado, no necesariamente la misma, de hecho, la serie ha manejado que existen diversas versiones del origen de los titanes, enseñando también diversas versiones tanto del demonio de la tierra como de la propia Emir, una con cabello negro y otra con cabello rubio. De hecho, Frida Reis le comparte a Historia Reis la versión de una niña llamada Krista del libro, la cual era una chica buena que se sacrificó por los demás. Una manera en la que los eldeanos pueden ser modificados todos al mismo tiempo, es cambiando su origen en sí, y a su vez, cambiando la niña que se le otorgarán los poderes en el pasado. Por ejemplo, mi idea es que Carl Fritz para crear el pacto de renuncia a la batalla, le dio su poder a alguien de su misma sangre en el pasado, ya que esa condición de usar sus habilidades es que posea la misma sangre que él. Emir Fritz entonces sería una hija o descendiente del propio Carl Fritz, ya que para poder dominar a sus descendientes, tuvo que sacrificar a una de las suyas. Reescribió la historia de los eldeanos al enviarla al pasado y convertirla en la primer titán. De hecho, por esta misma razón, cuando se habla del pacto de renuncia a la batalla, se enseña a Carl Fritz sosteniendo a una bebé. La bebé sería Emir, a punto de cumplir su papel en el pasado, ya que como apreciamos, no tenía padres, y miraba con curiosidad a un hombre y una mujer uniéndose en un beso. Hay que tener algo muy en cuenta, y es que cambiar a la niña a la que se le otorgarán los poderes en el pasado, no es algo que cualquier portador pueda hacer. Ya que, así como Carl Fritz tuvo a varias generaciones después bajo su control, cabe la posibilidad de que muchas generaciones del fundador, antes de la 145, hayan estado bajo el control de otros portadores. Y en específico, Carl Fritz modificó a los eldeanos al entregar a su hija, ya que el mito de Emir, Fritz y el demonio de la tierra, se origina a raíz de que se pierde la gran guerra de los titanes. Y eso a su vez, nos diría que el papel de Emir puede ser desempeñado por cualquier niña, y recorrerá siempre el mismo camino. Caer en el árbol, obtener sus poderes, servir al rey Fritz, tener tres hijas y ser comida por estas mismas. Simplemente se cambia a la niña dependiendo de los planes del fundador. Por lo que es posible que antes de esto, hayan existido otras niñas conocidas como las fundadoras de los titanes, tal cual es la historia de Krista Fritz, por ejemplo, a quien se le otorgaron dichos poderes inicialmente. Y así con otras niñas que han llevado el papel de ser Emir Fritz, ya que como te expliqué, es una simple parte de la verdad que menciona Kruger. No existe solo una Emir Fritz, sino que es un papel denominado para la esclava en turno del poder. Durante el discurso de Willy Tibur, donde explica cómo la historia fue manipulada por Karl Fritz y su familia Tibur, se enseña directamente al rey sosteniendo al bebé, mientras que poco después, apreciamos una niña siendo devorada misteriosamente por los titanes, mientras está en brazos de su madre. Por lo que uniendo los puntos, esa sería la Emir Fritz original, que tuvo el mismo destino, terminó siendo devorada, al igual que la hija de Karl Fritz, Emir. Por eso, solo los de la sangre de Karl Fritz pueden utilizar el poder. Así también se crearía el supuesto linaje real, porque proviene de la misma sangre de Karl Fritz. Al igual que la Gran Guerra de los Titanes, se habría originado en algún punto por algún cambio hecho por algún fundador, ya que cuando Willy enseña la verdad de la Gran Guerra de los Titanes, enseña cómo los poderes titánicos llevaban una venda en los ojos, como si hubiesen perdido la capacidad de ver la verdad. La primera aparición de los caminos en Shingeki no Kyojin se dio de manera indirecta durante uno de los pergaminos que el búho le enviaba a los revivadores celdianos. De hecho, se le pregunta a Grisha si está entendiendo realmente lo que dicen estos pergaminos. En primera instancia, éste interpreta que es una imagen de Emir usando sus poderes para crear un puente y que los de arriba pasen, ¿cierto? Podría parecer lo que se trata de esto. Sin embargo, por los colores, lo que se aprecia realmente es que se trata de la dimensión de los caminos invisibles, ya que hay seis estrellas brillando por seis poderes titánicos que son representados abajo por estas figuras, las cuales tienen un escudo, el carro, el titán bestia, el fundador y otros dos poderes titánicos, por lo que sería de los tiempos poco después de la muerte de Emir. Durante el manga 122, se nos enseñó que después que Emir es devorada por sus hijas en los caminos, aparecen tres ramas de tres poderes titánicos, por lo que la idea es que el alma de Emir se fue dividiendo en más poderes titánicos con el pasar de más generaciones, o sea que no se dividió enseguida en nueve partes, sino que fueron apareciendo con el lapso del tiempo, por lo que se debe requerir un proceso para ir adquiriendo o separando estas partes del alma de Emir, y a su vez, el nacimiento de un nuevo poder titánico. Al alejar la imagen, somos conscientes de que hay tres poderes titánicos representados en cada lado, en ambos hay dos figuras humanas acompañadas de una figura animal. Siendo que el verdadero significado de esta imagen es uno que ya se había explorado o mencionado por Hanji casi al inicio de la historia, donde dice, cuando estaba platicando con Eren acerca de sus experimentos, le dice que lo que vemos y lo que existe son dos cosas totalmente diferentes, la materia de la cual están creados los titanes si es de otra dimensión, la dimensión de los caminos. Lo que me parece curioso es que en un primer vistazo podemos decir que los colosales, hay dos colosales abajo, representados estén sosteniendo todo esto, aunque también, yo creo, que esto podría representar que dentro de los seis usuarios de estos poderes titánicos se encontraban contenidas las habilidades de los nueve, o al menos de ocho. De hecho, se menciona que en la gran guerra de los titanes se vuelven a resaltar estas mismas seis figuras, dos que parecen animales y remarcadamente tenemos ahora al titán vendado y al titán martillo de guerra. Considero únicamente inteligentes a los titanes que tienen algo en la mano, ya que creo que se llama resalta la inteligencia al darles estos útiles para que agarren. Aunque este titán en específico podría ser el titán carro, ya que ya ha salido en varias ilustraciones junto con el titán martillo. Lo curioso es que en esta ilustración la tierra está dividida en tres partes, así muy parecido a una imagen que se ve rápidamente durante el ending 2 de Shingeki no Kyojin, donde existen otra vez seis figuras principales, tres de cada lado enfrentándose, como si tratara de explicar un mismo instante, pero de diferentes formas. Por lo que parece hablar de cierto conflicto que siempre ha existido, tomando como base la conjetura de que el alma de Ymir se fue dividiendo poco a poco, es posible, escúchalo, es posible que la gran guerra de los titanes se haya originado cuando el rey Carl Fritz adquirió su poder, sumado a que por ese entonces apareció la novena parte del alma de Ymir con una habilidad nueva. Esa sería mi explicación al conflicto de la gran guerra de los titanes, como que esta habilidad nueva de Carl Fritz se relaciona también con el titán de ataque, que supuestamente desapareció durante el final de la guerra de los titanes, pero en realidad estaba bajo las manos de los Ravivadores, una organización creada por otra parte de la familia de Carl Fritz que no se fue a la isla, por lo que el titán de ataque protagonizó el inicio de la gran guerra de los titanes gracias a esta habilidad de conocer el futuro. El pasado existe porque ya existe un futuro, es decir, las personas siguen existiendo tal cual son, simplemente el fundador puede hacer pequeños cambios genéticos en todos los aldeanos manipulándolos desde su origen, ya sea por un fin benéfico para todos o para sus propios beneficios personales. Bajo esta idea, muchos personajes son esclavos del futuro que ya existe, pero no son conscientes, como el papel de Emil Fritz, como te dije, puede ser interpretada por una niña cualquiera y siempre perderá su conciencia al irse al pasado para repetir el mismo destino que ya ha sido trazado para ella. El mismo destino se repite en bucle porque ya está predeterminado a ocurrir así, porque el futuro ya existe como lo conocemos. Eren entonces ha escogido salvar a la hija de Carl Fritz, la madre e hija de los titanes al mismo tiempo, por eso impide que Emil Fritz siga caminando después de escuchar la orden inicial de Zeke, quien a su vez representa esta figura de Carl Fritz paterna, porque lleva sirviéndole 2000 años a esa sangre, al sangre real. Eren así le da la opción de liberarse por fin de ese yugo, de hecho, le dice directo a Emir que no es diosa, ni demonio, ni esclava, simplemente es una persona, por lo que la libera, o yo interpreto que este diálogo es para liberarla de ese papel de ser Ymir Fritz la fundadora, quitándole esa responsabilidad, pero al mismo tiempo, vuelve a otorgarse en el pasado, creando una paradoja de que pasó primero, porque no parece coincidencia de que el titán en el que se transforma Eren y la médula espinal que da los poderes a Ymir tengan la misma forma, siendo esta la segunda paradoja de que pasó primero en la serie, ya que la primera, es cuando Eren del futuro, es responsable de las acciones de su padre en el pasado, pero si esto aún no ha ocurrido, ¿cómo es que existe un Eren del futuro en primer lugar capaz de influir en el pasado si todavía no existe? El titán fundador entonces, tiene la capacidad de influir en el pasado y sumado a que el titán de ataque de Eren tiene la capacidad de ver y conocer el futuro, Eren entonces y su conflicto principal sería el de averiguar cómo conciliar el pasado de Eldia, su origen y el poder de los titanes con su futuro, ya que según declara Carl Fritz, los Eldianos, deben de ser eliminados para que el mundo consiga la paz, por lo tanto, comenzaremos a hablar acerca de la filosofía detrás de este pensamiento, a continuación pasaremos a hablar un poco más acerca de la filosofía dentro del pacto de renuncia a la batalla y todo lo que conlleva, por lo que este video, ya no será tan imaginativo, pero así explicaremos un trasfondo más filosófico de los mensajes que pudieron pasar desapercibidos dentro de la historia, El paraíso que quería crear Carl Fritz El paraíso que quería crear Carl Fritz consistía en no conocer su propia historia y pensar que son lo último de la humanidad, pierden el paraíso de verdad cuando entran en contacto con la verdad de su mundo, Hannes le menciona esta misma verdad a Eren cuando se la encuentra, Las cosas están bien porque los soldados no tienen que trabajar a diferencia de Kruger y Klaus quienes aún seguían cumpliendo órdenes de guerra entre comillas con el imperio aldeano investigando y transformando aldeanos De hecho, Faye es asesinada por estas órdenes de guerra La confesión de Klaus hacia Grisha explicando el por qué dio de comer a la pequeña Faye a los perros nos habla precisamente de lo retorcido que es el mundo de afuera ante la existencia de una nación que pueda controlar a las demás es decir, no importa realmente el nombre que tenga el imperio que posea los poderes titánicos Como bien remata Klaus el deseo del mundo es exterminar esa fuerza capaz de hacer que uno se alace entre los demás La sola existencia de la posibilidad de dominar a los demás y someterlos hace que el ser humano no pueda simplemente mirar hacia otro lado y obviar hacer esto La gente quiere ver crueldad La paz es algo bueno pero el ser humano tarde o temprano necesitará algo que lo haga sentir vivo La verdad que Hannes comparte con Eren es que ellos como simple peones de un mundo más grande que ellos y que no pueden entender el hecho de comer, embriagarse, dormir, trabajar un poco a cambio de vivir bien no es un maltrato Ahora, ¿cómo es que Hannes llega a tal verdad acerca de su mundo? se menciona se menciona por parte del propio Hannes que ellos trabajaban dándole mantenimiento al muro y constantemente podían ver a los titanes por lo que como un soldado de las tropas estacionarias Hannes claramente era más consciente de que el mundo en el que habitaba tenía algo extraño y fuera de lugar pero prefería simplemente mirar hacia otro lado y disfrutarlo simplemente embriagarse y divertirse La legión de reconocimiento se nos ha presentado en contraposición a las tropas estacionarias quienes se embriagaban y jugaban a las cartas como cualquier día la idea es representar a la legión como símbolo de sufrimiento que conlleva tratar de buscar la verdad real es decir el tipo de verdad que quiere aprender Eren misma que tiene la advertencia del comandante de ese entonces Kate Sadis de que no ha avanzado nada a pesar de todo lo que ha tenido que sacrificar es decir ha perdido oportunidades de vivir una vida incluso mil veces mejor que la que tenía si hubiese aceptado su lugar en los muros ya que el mismo confiesa que nunca se sintió realmente a gusto en los muros ahora la filosofía detrás del rey Carl Fritz al momento de hacer el pacto de renuncia a la batalla era precisamente que la gente al igual que Hannes Carla e incluso el propio Krisha quien siguiendo las palabras de Kruger antes de enviarlo a la isla con su poder titánico le pide que ame a la gente y así lo hace como bien reconoce Zeke al ver que efectivamente su padre se convirtió en alguien amoroso que crió adecuadamente a su segundo hijo evitando repetir el error de hacer ver a Zeke la verdad de su mundo prematuramente sin preguntársela y darle una responsabilidad tan grande dentro de un mundo que en el propio Krisha era capaz de comprender de verdad la paz que conlleva apartar la vista del poder de los titanes las murallas y la verdad real del mundo era para quienes era el paraíso según el rey Karl Fritz no un mundo dominado por titanes como sugerían en un inicio de hecho se nos da a entender que Karl Fritz termina con la gran guerra de los titanes al entender que el mundo debía apartar la mirada de dichos poderes titánicos y su capacidad de dominarlo es por eso que no pudiendo borrar la memoria del mundo borra la memoria de su pueblo llevándolos a un paraíso donde los titanes dominan si pero no saben la verdad de su enemigo real en tamaño no es más grande que un titán pero si es más peligroso y destructivo el enemigo es otro ser humano con el cual jamás van a entenderse como ya te expliqué Klaus menciona que el ser humano al tener este poder no sabría qué hacer con él y simplemente sería cruel el enemigo es el mundo en sí mismo mundo que elige seguir viviendo bajo la sombra del pasado teniendo como ídolos aún a los tíbor y no pudiendo realmente llegar a la paz en parte gracias a que Marley sigue expandiéndose utilizando los poderes titánicos conquistando y reclamando países repitiendo los errores de Eldia por lo que no importa qué nombre tuviese el perpetrador seguirá siendo igual el ser humano la cara del ser humano el ser humano jamás va a encontrar la paz es así como Carl Fritz abandona la posibilidad de que el ser humano encuentre realmente un uso no destructivo ante su contacto con algo de proporciones divinas como son los titanes al igual que Eren Carl Fritz perdió la esperanza en la humanidad solo que Eren ha decidido destruirla para siempre y no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video